Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y si, por fin, como bien, estaréis viendo, bueno, en el título del vídeo tenemos Nuevo evento filtrado para esta temporada 3, para esta Season 3 Que vendrá con esta operación Shadow Legacy Y si, para los que seáis antiguos en el canal, hace muchos meses se filtró, por así decirlo Un modo, un evento que vendría, no se sabía cuándo iba a venir, pero Se sabía que iba a venir, por así decirlo Y, bueno, era un duelo por equipos, un duelo por equipos, un poquito estilo R6, por así decirlo Y mezclado un poquito con el duelo por equipos clásico de Call of Duty y demás Y bueno, como estaréis viendo en pantalla, no es que se ha confirmado Pero se han sacado ya, pues, varias filtraciones fiables, por así decirlo Incluso tenemos vídeo para que veáis Así que, eso, tendremos nueve eventos, es decir, no tendremos modo Pero sí tendremos un nuevo evento de duelo por equipos Como podéis ver, el modo de juego es muy similar a Call of Duty, ¿vale? Es baja confirmada, entre baja y confirmada, duelo por equipos Es solamente una ronda temporizador de 10 minutos Es decir, solamente será una ronda la partida Y durará aproximadamente 10 minutos Es un 5 vs 5 Y cuando muera el defensor o el atacante, en este caso Aparecerá en un punto del mapa aleatorio Es decir, tenemos vidas infinitas esos 10 minutos de partida, ¿no? Supongo que el que mate más, por así decirlo O el que coja esa cajita como baja confirmada, por así decirlo Será el que gane la partida, ¿no? Como digo, esto es una mezcla entre un duelo por equipos Y baja confirmada Porque, como podéis ver, cuando mata al tío Agoyo Le dan 100 puntos Así que, lo dicho, la verdad Es que, eh, es la hostia, quiero decir Como he dicho antes Esto se filtró hace muchísimo tiempo No era nada oficial Esto es más fiable Porque, como digo, se han sacado hasta gameplays Este pequeño teaser, este pequeño gameplay Que podéis ver ahora mismo en pantalla Y más, y bueno, para la gente Como he dicho antes Para la gente que no sepa Este evento vendrá en esta temporada 13 Esta Season 3 Con esta operación Shadow Legacy De momento, no se saben fechas No se sabe ningún tipo de fecha aproximada ni nada No ha salido nada de ese estilo Ninguna filtración ni nada de fecha Pero bueno, como podéis ver Los jugadores pueden reaparecer Y todos los operadores tienen impactos O granadas frag Es decir, tienes Bolas o granadas frag Granadas de impacto O las granadas clásicas, ¿vale? Que tienen los atacantes Granadas de humo O flash de recarga automática Lo más seguro Es que tenga que elegir Entre granada de impacto Granada normal Humo y flash Y el que elijas Por así decirlo Sea, pues Por así decirlo Que se recargue No sea infinito No tengas, pues Granadas frag Infinitas Flashes Infinitas Y demás La verdad es que sinceramente Es impresionante Tenía unas ganas De que tengamos ya Un evento De este estilo Nero 6 Vamos Unas ganas tremendas Sé que es cierto De que evento No me termina De llamar mucho la atención Lo dejaría más Como un modo de juego ¿Vale? Pero bueno Yo que sé Si lo quieren sacar Como un evento Que dure aproximadamente Pues dos, tres semanas Como suelen durar todos Pues vale Pues también te lo puedo comprar Y si tiene mucha Por así decirlo De repercusión Pues que lo dejen Con un modo de juego Si os fijáis Cuando coge Esa caca ¿Vale? Que es como baja confirmada Una mezcla entre Baje confirmada Y un duelo por equipos Clásico de Call of Duty El contador Para los atacantes Sube un punto Efectivamente Como estáis viendo ahí Lo más seguro Es que tú Mates al tío ¿Vale? Y una vez que lo mates Suelte una caja La cual tú La tengas que coger Y en cuanto la cojas Subas un punto ¿No? La verdad Es que es una maldita locura Y bueno Este chaval Lo estuve explicando Un poquito más y tal Salto Solo una Solo una ronda Probablemente terminará Cuando se alcance Un cierto Eh Puntuación de muerte ¿No? Puntuación de muerte Puntuación De cajas acumuladas Etcétera ¿No? Cuando te Matan La apareces En otro lugar Del mapa La apareces En un lugar Totalmente distinto O totalmente Aleatorio del mapa Pongamos Que estamos en el mapa De casa Pues en este caso Se ha respawneado En jardín Parecidad Por así decirlo Al lado del garaje ¿Vale? Por poner Otro respawn ¿No? Y esto es otra cosa Que me llama mucho la atención ¿No? Que sea aleatorio Totalmente donde No respawn Y demás También tengo intriga Como va a ser Por parte de los defensores Y demás Me gustaría muchísimo Sinceramente Que puedes respawnear Dentro de la casa Pero eso ya Veremos a ver Cómo se ocurra Espero que este evento Se lo ocurra mucho Mira le voy a dar Fuck Porque sinceramente Es un curro Que te cagas Dejaré el link Abajo en la descripción Del tweet Y demás Porque como digo Es una auténtica pasada Y aparte pues Yo que sé Llevamos muchísimo tiempo Esperando un evento Un modo de juego De este estilo Y la verdad es que Es una maldita locura ¿No? A ver que dice Solo 5 operadores Jugables en cada lado Molaría Que fuese 10 y 10 ¿Eh? Pero bueno Lo han decidido dejar En 5 y 5 Como siempre Así que Así que nada A ver Operadores de ataque Ah que se saben ya Los operadores Y todo Zermite IQ Capitán Zofía Y Nomad Vamos a tener Por el bando atacante A estos personajes ¿No? Zermite En este caso Va a llevar Impactos Granada de De impactos Las pokebolas Y recarga de humo Si granadas de humo IQ Va a llevar Granadas frag ¿Vale? Flashbang De recarga ¿Vale? Se le va a poder Recargar Capitán Granadas de impacto Y explosiones de carga El nuevo objeto Fíjate Zofía Impactos Y granadas de impactos Y granadas de humo Y Nomad Por último Nomad Por el bando atacante Sería Granadas frag Las granadas normales Y las flashes Normales Como digo La verdad es que me gusta La verdad es que me gusta Bastante Que se recargue ¿Sabes? Que sean por así decirlo Infinitas ¿Sabes? Las granadas de humo Las granadas de impacto No sé La verdad es que se pueden checar Bastante Lo que llega a ser El rabo Si se le ocurran bien Operadores en defensa Como podéis ver Estamos con Castle Pulse Frost Ela Y Goyo En este caso Castle va a llevar Granadas Frag Una locura En defensa Y flash ¿Vale? Pulse Va a llevar Granadas de impacto Y recarga De humos Frost Va a llevar Granadas frag Y recarga De humos Ela Va a llevar Granadas de impacto Y granadas Flash Y Goyo Va a llevar Fragmentos Que realmente no sé Lo que es Supongo que sean Granadas de impactos Y recarga De humo Los defensores La verdad es que tienen Bastantes humos Contemos los humos Que tienen los defensores 1, 2, 3 Tienen 3 humos Y los atacantes A ver Los atacantes Tienen 1, 2 En este caso Defensores Tienen uno más De humo La recarga Es como un dispositivo Illusion Y Wama Es cada 20 30 segundos Os tienes Uno extra De ese dispositivo Oh pues fíjate Me gusta esto La verdad es que me gusta esto Y vamos a ver Lo último que dice aquí El chaval Que lo aclara un poquito todo La verdad es que bueno Tendréis El tweet Por así decirlo Si lo queréis ver vosotros Más tranquilamente Abajo en la descripción Esto se encuentra En la primera version Del TTS Así que tenga en cuenta Los posibles cambios Si lo más seguro Es que esto cambie En base a la fecha oficial Del evento Cuando salga el evento Ya sabéis que por ejemplo Con cero va a pasar eso Los TTS Cuando nosotros Nos enseñaron el Operador Viene con 4 cámaras En este caso Cuando salga En el juego normal Tendrá 3 cámaras Así que Yo con esto me despido Chavales Espero que os haya gustado Esta filtración Del nuevo evento Que va a venir En esta Season 3 De esta operación Shadow Legacy Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Deja tu like Amigos Suscríbete al canal Totalmente gratis Activa la campanita Porque se vienen vídeos Bastante tochos Ahora voy a subir Más vídeos que antes Nos vemos En el próximo vídeo Gracias por un día más Por estar un día más Viendo mis vídeos Por el apoyo Y por todo Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!